El Señor Salvejo tiene mi nombre, Martín. ¿Cómo? ¿Eso es mi nombre? Martín, Martín. Martín, Martín. Martín Seversif. Con alegría, con alegría. Martín, Martín, Martín. Martín Seversif. Martín Seversif. La noche está volviendo ahí, pero fresco, frío. La noche está volviendo ahí, pero todo bien, señora, calmado. No, es que es caro o barato, como se parece. Bueno, aquí rinden más dinero que como el dólar, como si el dólar de americano. Aquí como son como uno o algo, como colocamos. Si, porque el dólar es más pequeño. Si, eso vale más. Ahí está, vamos. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué dices? Que está ahí por el... Ah, por ese tal. Ah, sí. Esos nos parecen... ¿Qué? Nos parecen las cabezas rastán. Esos son los nazis, estos los fascistas. Los nazistas. Los nazistas. Ajá. Ajá. Es la forma como está distinto. Ajá. Hay un alemán. Hay un alemán. ¿Viste? Sí. Se refueye. Oh, sí. ¿Cuánto dólar ahí? Porque... No está previsto. Oh, eso... Es igual era un... Era un nazi. Lo sacaron porque vivían... Viva el... Estos son rumanos, ¿verdad? Estos son rumanos. Sí, el loco me había dicho que... Si decían Hitler, le hacía una multa de 5.000 euros. ¿Vamos a...? ¿Podemos a jugar? No, no. Es que estaba lleno. ¿Ah, sí? Sí, pero no le gustaba que no la vende Hitler. Viste que uno hace chistes Hitler a ese y se ríe. A él no le gustaba. ¿Vos tenés la tarjeta? Para el metro. No. ¿La hay que comprar dónde? Ah, bueno. La comprar acá igual está barata. Está... Sábado 11. Tiene una... Diez ya. Dentro. Aquí hay que comprar. Aquí hay que comprar. Una esquina. ¿Este es el centro de Madrid? ¿Eh? ¿Sí? ¿Este es el centro? ¿Así? No, casi... Casi... ¿Ahora por acá cerca quedó? Sí. Unas, dos pares... Perdón. ¡Mare! Voy a dejar... ¡Oh, espérate! Tengo aquí una... ¿Ajá! ¿Eso qué? Me tope. Está bueno. ¿Está bien? Tengo aquí... ¿Se te ha ido? ¿Eso? Tengo aquí... ¿El lado del cajón ahí? Sí. ¿Tengo aquí? ¿Tengo aquí una... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Eh! ¡Callao! ¡Ahí! Ahí... ...tú vas a ver... ...como una torre... ...de los suépticos. ¡Ah! ¿Vamos? ¿Qué andes bien? ¡Ah! ¿Qué es por allí? ¡Ah! ¿Qué es por allí? ¿Vamos a ver qué onda acá? ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Unos churros y una horchata? Bueno. ¿Querés cinco o diez churros? Unos diez churros. ¿Diez churros? Serían 11.50 por favor. Unos churros de estanAME. Unos churros x5 yates de peta. Así que medio churros nadie. Unos churros muy Abdolombasi. Sose puse. Aqui arriba. Unos churros yatez. 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 Gracias. Gracias. Unos controles. Ustedes deentlich circuses son종 redalantes poca imálamosos del pocaéta. Gracias. Gracias por ver el video.